Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Con una tabla que se llame puntos, con donde voy a ir almacenando los puntos, los puntos del plano cartesiano, le voy a poner un identificador al punto, ¿cierto? Que va a ser un number, voy a identificar la coordenada X, le voy a poner un real, y la coordenada Y, que va a ser un real, ¿cierto? Podría tener una tabla entonces que almacene yo los puntos, ¿cierto? Y tengo una tabla creada. Entonces, yo podría crear también como lo hicimos con las clases. Voy a crear una tabla que almacene los rectángulos. Le voy a poner uno. Uno porque de ahí vamos a hacer algo más que va a ser un poco la gracia. Voy a colocarle un identificador al rectángulo, que va a ser un number. Voy a identificar que tiene un punto. El rectángulo lo estábamos haciendo con un punto abajo y un punto arriba. Con dos puntos. Entonces, si estamos sacando la figura de un rectángulo. Entonces, voy a decir que voy a tener un ID del punto, de un punto A, que va a ser un number. El ID del punto que está acá arriba. ¿Cierto? Acá arriba voy a tener un punto, ¿no es cierto? Y voy a tener las coordenadas X, entonces, acá arriba voy a tener un identificador de ese punto. Ya como las PK y la FK. Number, ¿cierto? Voy a tener un ID del punto 2. Ah, que va a ser el punto que está abajo y el punto que está arriba. Otra cosa que estábamos almacenando era el ancho. El alto. Y el área. Entonces, ¿cuál es la idea? Procesar y tener estos datos almacenados. Que esa es la ventaja de este lenguaje de programación. Con respecto a un lenguaje común y corriente. Que aquí yo puedo procesar datos. ¿Cierto? Entonces, ahora tengo dos tablas. ¿Cierto? Y me dirían aparecer acá. En la parte de acá arriba. ¿Cierto? Y ahí tengo la tabla punto y la tabla de los restángulos. ¿Cierto? La tabla de los restángulos. Entonces, yo podría hacer insert. Incho la tabla de los puntos. ¿Cierto? Va a tener. Voy a decir que el punto 1 es de la posición 2 a la 6. Estoy identificando el punto con un identificador, ¿no es cierto? Y estoy diciéndole que le da aquí un 2 y el Y es un 6. Es decir que el punto 2, ¿cierto? Voy a hacer que es de un 5 hasta el 9. El punto 3 es de la posición 3 a la posición 7. El punto 4 va a ser de la posición 8 a la 3. Los valores dan un poco lo mismo. El punto 5 es de la posición 4 a la 9. A la 10. Para que no se me... No se me junta. Entonces, los voy a ir insertando. Incepto 1. Incepto 2. 3. 4. 5. ¿Cierto? Y hago commit. Ya para que los datos queden confirmados. Si hago un select... select asterisco from tap punto. Ahí tengo los datos. Tengo el identificador del punto y la coordenada XY. Entonces ahora con eso, yo puedo decir entonces que insert... Incho. Tap rectángulo. Rectángulo 1. Yo puedo decir que voy a insertar. Voy a insertar el ID del rectángulo. Voy a insertar el ID del punto... El punto en la posición A. Que es el punto de abajo o arriba, ¿cierto? Un ID del punto B. ¿Cierto? Y el resto era... Te hago un select... Se hago un select... A la tab. Rectángulo 1. Ahí tengo, claro. Tengo el ancho y el alto. Y eso voy a insertarle entonces los datos mínimos al rectángulo. Porque ahora la diferencia es que ahora lo voy a tener almacenado en la... La diferencia es lo que hemos hecho los días anteriores. En donde solamente estos cálculos yo los tenía a nivel de memoria, ¿cierto? Yo cargaba un objeto... Hacía una instancia el objeto rectángulo, ¿no es cierto? Y ingresaba datos y ejecutaba los métodos de la clase y me entregaba el resultado. Pero eso no lo almacenaba en ningún lado. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a dar los datos mínimos, ¿no es cierto? Que le voy a dar una identificación al rectángulo. Los puntos de partida, ¿no es cierto? Los dos puntos que estamos utilizando para definir los bordes del rectángulo. Y que el proceso, cuando yo lo empiece a calcular, ¿no es cierto? Me calcule el ancho y alto y el área. Y que eso se vea almacenado después. Y ahí anda un poco el tema del proceso de los datos. Entonces voy a decir que este es el triángulo... Está lo mismo, el triángulo 10. Va, el rectángulo 10. Y se va a definir con el punto. Y ahí tengo los puntos de la carga. Va a ser el punto... Lo voy a formar con el punto 1 y el punto 3. Ahí formé un rectángulo. Voy a hacer este select para mirar los puntos de abajo. Voy a hacer el punto 11. En la tabla no le he creado ni pk ni fk. Así que puedo colocar cualquier cosa. Pero debería tener pk y fk. El punto 11 lo voy a hacer con el punto 2. Y el punto 4. El punto 12. Lo voy a hacer con el punto 2. El punto 2 y el punto 2. Voy a hacer con el 2 y el 5. El punto 13. Lo voy a hacer con el punto... ¿Cuál falta aquí? El 3. El 3. Con el no ocupado, no ocupado el 3. Y... Con el punto 5. Y... Esto es para tener algo de datos para poder procesar. Voy a decir que esto parte del punto 4. ¿Cierto? Al punto 1. Al punto 1. Ya. Los voy a ejecutar. Ejecuto. 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 Y... Ejecuto el select. Y tengo... Tengo dos veces el 10. Voy a borrar el... Voy a borrar... No como en el hecho commit. Le puedo hacer rollback. ¿Cierto? Ahora no tengo nada. ¿Cierto? El 10. El 11. El 12. El 11. El 13. Y el 14. Hay una que no... Hay una que no se me ejecutó. ¿Cuál no se me ejecutó? No sé cuál que pinche mal. El... El... El 13. Este no se ejecutó. Ah, porque aquí yo como una... Quiero sin la B. Se me borró la B. Ahí se insertó. O sea, hago el select. 10, 11, 12. 13 y el 14. Hago commit. Entonces, fíjense. ¿Cuál sería como la idea? Tengo un... Aquí tengo los datos de un rectángulo. ¿No es cierto? Que ya están almacenados en una tabla. ¿Cierto? Tengo el rectángulo 10, que es formado con el punto 1 del plano cartesiano. Y el punto 1 del plano cartesiano lo tengo en la tabla punto. Ahí tengo las coordenadas, ¿cierto? Del punto 1. Del punto 2 es el 3. Y ese punto, los datos del plano cartesiano lo tengo en la tabla punto. Entonces, con eso formé dos puntos, ¿no es cierto? Y tengo la forma de un rectángulo. Y ese rectángulo, entonces, lo puedo procesar, cargarlo en una clase, ¿cierto? Y hacer los cálculos y que me queden los datos... El resto de los datos que me faltan acá. O sea, hacerle un update. ¿Cierto? Para ir almacenando el ancho, el alto y el área. También podría tener uno que diga perímetro. Y ahí podría calcular el perímetro y tenerlo almacenado ahí. Entonces, voy a hacer una clase que se llame... Que se llame tab rectángulo. ¿Ya? Y que más que corre... Que corre... Que corre bajo... ¿Cierto? El... Bajo rectángulo. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Le estoy diciendo que voy a generar una clase que va a heredar... Una clase que se llama tab rectángulo. Que va a heredar de rectángulo. ¿Ya? Va a heredar de rectángulo. Entonces, voy a cargar rectángulo. ¿Cierto? O sea, va a heredar de esta. ¿Cierto? Esta ya tiene... El punto... Arriba, punto, abajo. Tiene los puntos. Tiene un ancho y tiene un alto. ¿Ya? Este parece que es... 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 No me acuerdo siempre todo el código. Es así nomás. Sin el as. El as cuando le coloco... El as es cuando le coloco... Cuando es de un tipo objeto normal. Abro y cierro paréntesis. Punto y coma. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué necesito? Voy a... Voy a simular con una... Con un objeto. O sea, con una clase. Los atributos de la tabla. ¿Ya? Pero estoy heredando de otro... Estoy heredando de otro objeto más que rectángulo. Rectángulo ya tiene... El punto arriba. Ya tiene el punto arriba. Tiene el punto abajo. El punto arriba. El ancho y el alto. ¿Qué atributos me estarían faltando? Porque como estoy heredando... Estoy heredando de rectángulo. Estos atributos... Se me van a pasar a... A mi nueva clase. Entonces me estaría faltando el ID del rectángulo. El ID del rectángulo le voy a poner... Muy largo. Para hacerlo como en la tabla. Que va a ser un number. ¿Cierto? Fíjense que la tabla tiene... Tiene el ID del rectángulo. Un punto A y un punto B. Ya los tendría en el objeto... Que estoy heredando. ¿Cierto? Esto solamente va a ser el efecto de... De herencia. ¿Cierto? Porque a lo mejor yo debería tener todo... Todo ahí en una misma clase. No era de otra. Es para que vean el efecto de... De que estoy heredando de una clase o de otra. ¿Cierto? Y lo otro que me estaría faltando sería el área. Me estaría faltando el área. ¿Ya? Así pincho el cuerpo. Entonces. ¿Qué cosas tengo acá? No voy a hacer un mostrar. El calcular el ancho. El calcular el alto. El calcular el... Ya los tengo en mi... En mi... En la clase rectángulo. Entonces ya no necesitaría... No necesitaría registrar acá. ¿Qué necesitaría hacer acá? Voy a hacer una función... Member. Que va a ser registrar. Ya. Que lo que va a hacer es... Va a ser la actualización. ¿Cierto? Entonces con esa voy a actualizar... Eh... Los datos que me faltan en la tabla. ¿Ya? Y esta es... Eh... Es un procedimiento. Entonces voy a hacer un procedimiento. ¿Ya? Entonces este método... Este método de esta clase... Se va a encargar solamente del tema de... Eh... De... De hacer el update. Para los datos. O sea, como ven aquí la tabla. ¿Cierto? Tiene todos los datos que están en el null. Eso va a ser. Va a ser el llenado. ¿Sí? Entonces... ¿Pero, Fer? ¿Sí? ¿Me podría mostrar... La insert... ¿Cómo insertó? Que no alcancé a notar eso. ¿Los inserts? Sí, lo hice. Por ejemplo... Creé una tabla... ¿Primero qué? ¿Ya? ¿Punto? Creé una tabla para... Para... Para almacenar los puntos. ¿Ya? Y le puse un identificador. Tengo un identificador y la variable... La coordenada X y la variable Y. ¿Ya? Y le puse un identificador del punto para... Para tener identificado. Este es un punto. ¿Ya? Y le coloco un número al punto. Después creé una tabla... Eh... Para almacenar los rectángulos. Y le puse este nombre a la tabla. ¿Ya? Entonces también le hice... Le puse un identificador a... Es como cuando yo le dijera... Ese identificador es como... Si yo tengo una tabla de alumnos diciendo... Eh... ¿Cuál es el identificador del alumno? Es el root. Porque la root... El root es único. ¿Ya? Entonces con eso yo voy a poder... Yo le voy a poner un número al rectángulo. Que va a ser único para él. ¿Cómo se conforma un rectángulo? Con... ¿Se acuerda cuando estábamos haciendo la clase? Sí. Con los... Con un punto... Punto arriba. Y arriba. Y un punto... Sí, no se entiende. Entonces eso le puse. Le puse un identificador del punto. De dos puntos. ¿Cierto? Pero esos puntos... Son los que voy a sacar de acá arriba. De la otra tabla. Claro. Ya ok. Le puse el identificador de esos puntos. Entonces también le agregué a la tabla... El ancho, el alto y el aire. Entonces... Y inserté los puntos. Le digo... Ah, el punto uno... Tiene las coordenadas... Es para colocarle como un nombre al punto. ¿Cierto? Tiene las coordenadas dos y seis. El punto dos... Tiene las coordenadas cinco y nueve... Del plano cartesiano. ¿Cierto? ¿Cierto? El punto tres es del tres al siete... El cuatro del ocho al tres. Y así inserté cinco puntos. ¿Cierto? Entonces yo le hago el celo con los puntos... Y están los puntos que tengo. Ya. Entonces este ID es como el identificado. Y con el rectángulo hice lo mismo. Lo que pasa es que... Cuando yo... Fíjense que el insert que hice acá arriba... Cuando yo voy a insertar... Todos los atributos de la tabla... No necesito ponerle exactamente los atributos acá. Porque la estructura del insert... ¿No es cierto? Dice que después del nombre de la tabla... De ahí en este paréntesis... El nombre de los atributos. Pero cuando yo le voy a colocar... Todos los atributos... No necesito ponerlos. Porque si no se los pongo... Entonces la base de toma es decir... Ok, usted me tiene que poner entonces... Todos los valores. En valores me tiene que colocar todos los valores. En este caso esa tabla tiene tres. Tres valores. Entonces se lo puse los tres. Pero cuando yo digo... Ok, no voy a insertar... Aquí está el insertar del rectángulo. ¿No es cierto? No voy a insertar todos los datos. Voy a insertar tres. Entonces ahí sí le especifico... ¿Cuáles son esos tres? ¿Qué quiero insertar? ¿Qué quiero insertar? Y entonces los valores son esos tres. Esos tres son los... Entonces le coloco una idea... Para identificar el rectángulo. ¿Y cuáles son los puntos? Puntos que están alojados en la tabla puntos. Sí. Es solamente para complejizar un poquito más el tema... Y veamos la combinación de datos que yo puedo hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, sí, 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 profe. Y así cree... Cree estas... Cuatro... Cuatro rectángulos. ¿Ya? Como no inserté estos datos... Claro, como no inserté esos datos... Quedaron en null. Ok. Sí, 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 le entiendo, profe. Sí, 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 claro, profe. Sí, que continúe en un... Cuando yo vaya a procesar esto... Porque claro, ¿cuál es la idea de lo que voy a hacer? Es crear un proceso, ¿no es cierto? O bando las clases, ¿no es cierto? Que me llene estos datos. Que me llene los datos que están en null. Entonces, de cierto modo, cuando digo, ok, el rectángulo 10... Porque la clase va a necesitar los puntos. El de la coordenada X y la coordenada Y del de abajo... Y la coordenada X y Y del punto que está arriba. Pero aquí tengo los puros identificadores de los puntos. No tengo la coordenada X y la coordenada Y exactamente. Tengo que ir a la otra tabla a decir, ok, del punto 1... Ah, voy a la tabla puntos, ¿no es cierto? Del punto 1, ¿cuáles son las coordenadas X y Y? El 2 y el 6. El 6, sí. Tengo los datos como repartido en distintas tablas. Ya. Esa más o menos sería la idea. Ya. Entonces, estoy haciendo como una clase, ¿cierto? Que herede de rectángulo, de la que ya hicimos. Porque rectángulo tiene algunas cosas, pero no tiene todo lo que conlleva la tabla. Entonces, le estoy colocando los atributos que me faltan. Pero los que ya tengo, los tengo bajo rectángulo. Entonces, van a ser heredados por esta clase. Entonces, no necesito volver a registrarlo. Porque van a ser heredados. Porque estoy diciendo ahora... Esta es la diferencia, por ejemplo, cuando yo hice esta clase, ¿no es cierto? Que dije que rectángulo era un objeto. Así se define una clase. Pero ahora cuando yo quiero decir que esta clase va a heredar de otra, entonces se coloca así esta instrucción under. Ok. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, definiendo los atributos que me faltan. Porque el resto los voy a heredar de rectángulo. ¿Cierto? Y voy a hacer un procedimiento que me va a permitir entonces hacer el update de los datos que me faltan. Cuando haga todo el cálculo, ¿cierto? Puedo hacer ese update. Ya. Lo podemos compilar a ver si funciona. Y no pregunten, no. Dice... Falta la opción Missing Invalid Option. Missing Invalid Option. ¿Está bien los procedimientos? Y sí, el nombre del procedimiento y coma. Lo que pasa es que aquí me debe faltar que esta clase puede ser instanciada por otra. Hay unas instrucciones que uno le debe colocar. Hay unas opciones que uno le coloca. A ver, under... Déjenme buscar esas opciones. Digo, no me acuerdo de todo el código de memoria. Que es un not final, me parece. Que solo uno le coloca al final. No lo encuentro, pero lo voy a colocar acá. No me gusta. Es una manía mía. No le saco esas, no me gusta. Porque se lo coloca el not final. Compilo. ¿Cierto? Voy acá. Compilo. Ahora quedo compilado. Porque me había quedado como descompilado. ¿Cierto? Le coloqué ese not final. Voy aquí. Borro. Vuelvo a compilar. Y me dice que... Ah, para que me faltó aquí el type. No le he dicho que estoy creando. Se viene que sea que la estructura es... Create, reemplace, type. Y ahí no le había colocado qué tipo de objeto estaba creando. Compilo. Dice... Conflicto. Ah, porque el... Donde estoy editando... Estoy colocando un atributo área. Y donde estoy editando... Tengo una función que se llama área. Entonces me dice que hay conflictos de nombre. ¿Sí? Eso es lo que sale ahí. Conflicto entre el nombre del atributo área. Y el método con el mismo nombre. Entonces... Aquí le tengo que cambiar... Le voy a tener que cambiar el nombre aquí. Como un atributo... Atributo área. ¿Cierto? Porque me está... Estoy editando de rectángulo un... Un método que se llama área. Entonces no puedo tener un atributo que se llame área. ¿Ya? Lo voy a compilar. Y ahí compiló. ¿Cierto? Significa que... Compilé una clase... Que se va a llamar... TAR RECTÁNGULO. Que hereda de rectángulo. ¿Ya? Y en el cuerpo entonces voy a... Hacer esta función que se llama... Registrar. ¿Ya? Para eso voy a abrir uno nuevo. ¿Cierto? Voy a tomar el... ¿Lo puedo ver por acá? No, no lo voy a ver porque si no... Después se me puede... Voy a tomar el... El cuerpo. ¿Cierto? Así se define el cuerpo. Al cuerpo no le tengo que bloquear donde hereda. Solamente a la especificación. Aquí le coloqué que hereda de rectángulo. Entonces aquí yo voy a decir... Voy a crear el cuerpo de... De TAR RECTÁNGULO. ¿Ya? ¿Cómo? Y ahí viene entonces... Punción N. Para terminar el cuerpo del... De la clase que estoy creando. Y voy a crear... Este procedimiento. Porque en el cuerpo van... La lógica. La lógica que tienen los métodos. Entonces... Este es... ¿Cierto? BEGIN... EN. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un update. ¿Cierto? De... De la tabla. De la tabla TAR RECTÁNGULO 1. Voy a hacer SET. ¿Qué es lo que voy a actualizar? Voy a actualizar el... El... Ancho. Voy a actualizar... El alto. Y voy a actualizar el área. ¿Con qué valores? El alto. Lo voy a hacer con SEL. Cierto punto alto. Ancho. 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 ¿Cierto? El alto. Lo voy a actualizar con lo que tenga el contenido de... El atributo del objeto. Alto. Lo voy a tirar hacia abajo para que no se espantan hacia el lado. Y área. Voy a... Voy a... Registrar lo que tenga... El atributo. ¿Cierto? Que el atributo aquí se llama... Que se le tuve que cambiar el nombre. ¿Cierto? Se llama... Atrib area. Ahí tengo un atributo donde está guardado el área. Ahí está guardado el área. ¿Cierto? ¿De cuál? Del que sea... De idrec. Igual a... Punto... Porque ahí tendría almacenado entonces el identificador. Aquí tengo almacenado el identificador del rectángulo que estoy procesando. Entonces, claro, porque tengo acá... Tengo en el... En los atributos de la nueva clase que estoy haciendo. Tengo un identificador del rectángulo. Entonces tendría que almacenar el identificador del rectángulo. Para después el procedimiento que está actualizando los datos. Sepa cuál es el rectángulo que tengo que actualizar. ¿Sí? No cualquiera. Ese rectángulo lo voy a actualizar. ¿Sí? O sea, eso va a ser parte de los atributos. ¿Ya? Y... Fíjense que aquí, ancho. Si yo voy a mi... A mi procedimiento. Yo aquí no tengo un atributo que se llame ancho. Lo tiene este. Pero como lo estoy dando... Como lo estoy dando... En el cuerpo, yo lo puedo utilizar como si fuese mío. Porque estoy heredando. ¿Cierto? En el tema de la herencia. ¿Ya? Voy a compilar. A ver si tiene algún problema. Quedo compilado. Entonces si yo refresco acá. ¿Cierto? Aquí tengo otra clase, ¿no es cierto? Que si ahora se llama topRestángulo, ¿no es cierto? Que está heredando del rectángulo. Solo lo hice... Solo lo hice para el efecto de demostrar que se pueden heredar. ¿Cierto? Para dar algo un poquito más... Más avanzado del procesamiento de datos. ¿Ya? Ahí estaría... Ahí estaría mi código. Lo que tengo que hacer ahora es ejecutarlo. ¿No es cierto? Tengo una clase, ¿no es cierto? Que... Ah, pero lo que me falta aquí... Bueno, lo podemos arreglar después. Claro, me estaría faltando calcular el área. ¿Cierto? Para llenar... Para llenar este atributo. O sea, no lo estoy usando en ningún lado. ¿Ya? Lo podría hacer afuera, tanto adentro, solo... Cuando lo empiecemos a ejecutarlo, le voy a mostrar un poco. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un declare. ¿Cierto? Begin. En. Entonces, voy a hacer un... Con un cursor. ¿Ya? Voy a cargar... ¿Se acuerdan que el cursor lo vimos el segundo día? El cursor es una estructura que, dado un select, yo puedo cargar esos datos que me va a devolver el select en una estructura en memoria, ¿no es cierto? Y la puedo ir recorriendo con un for. ¿Ya? El for hace el open del cursor y el close del cursor para que salga eso de memoria, ¿no es cierto? Y yo, entre medio, puedo procesar lo que él vaya queriendo de eso. Antes de ejecutar el cursor, yo necesitaría entonces... ¿Qué necesito? Para poder procesar un punto. Para poder procesar un rectángulo. Para poder procesar un rectángulo, necesito el identificador del rectángulo. Y necesito los otros atributos, como son... Lo tengo acá. Que son el punto de arriba y el punto de abajo. ¿Ya? El punto de arriba y el punto de abajo. Pero necesito las coordenadas. ¿Cómo obtengo eso? Fíjense, entonces yo podría hacer un select, ¿cierto? Como el que tengo acá. Fíjense lo que voy a hacer. Tengo un select, ¿cierto? Voy a decir, ok, tráigame... Fíjense, yo lo ejecuto esto de nuevo. ¿Cierto? Tráigame todos los que el área... Is null. Todos los que el área sea null. Que en este caso son todos. ¿Para qué? Para ir procesando los que no he calculado. No he calculado el área. ¿Ya? Entonces todos esos no he calculado el área. Entonces, ¿qué necesito? Necesito... Le voy a colocar una letra... Le voy a colocar un alias. Eso significa que el nombre de la tabla ahora como que cambia. Y yo puedo hacer referencia a la tabla usando solamente la letra A. Porque es un alias de la... Es como un alias de la tabla. Entonces yo voy a decir que A.id... Me estoy trayendo el... El ID del rectángulo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago entonces? Ahora para traerme... Porque aquí tengo el ID del punto. ¿Cómo lo hago para traerme los datos de ese punto? Tengo que incorporar la tabla. Punto acá. Le pongo una B. Después yo puedo decir... Don't pick an. Engancho las dos tablas. ¿Cómo la engancho? Porque el rectángulo tiene un ID punto A. Entonces yo le digo... A punto ID punto A. Va a ser igual a... B punto ID punto. ¿Cierto? Estoy enganchando las dos tablas. ¿Sí? Entonces aquí yo digo... Puedo decir que B punto X coma B punto Y. Entonces fíjense que... Que del rectángulo 10... El punto de arriba... El punto que está... No, el punto de abajo... O el primer punto podríamos decir... Todavía no sé si lo voy a conocer como arriba o abajo... Es de la coordenada 2 a la 6. Entonces estoy combinando las dos tablas. ¿Ya? Un poco era para eso. Para que vieran la combinación de ambas tablas. Uno de los puntos... En el plano cartesiano... Tiene coordenada... X 2 Y 6. Y lo mismo con todos los otros puntos. ¿Cierto? Ahora me falta el otro punto. ¿Cierto? Tengo uno de los puntos... Porque... Rectángulo... Tengo dos puntos. Ahí tengo el otro punto. El punto B. Para acceder a ese punto... Tendría que agregar nuevamente la tabla puntos. Porque con el punto B ahora... Eso lo hice con el punto A. Fíjense que el enlace lo hice con el punto A. Con el punto B... Hago el enganche con la tabla que aquí... Con la tabla que se llama C. Luego puedo colocar otras letras... Para que sean distintas, pero... Tengo que engancharlos porque... Yo digo que... A punto... El ID... Punto... D... Va a ser igual a... C punto ID punto... ¿Qué logré con esto? Que aquí yo puedo colocar... C punto X... Coma... C punto Y... La ejecuto... ¿Qué logré con esto? Es decir, por ejemplo... Que el punto 10... Uno de los puntos es del 2,6... Y el otro punto es el 3,7. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí tengo los dos puntos del rectángulo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Alguna duda sobre ese select? Estoy haciendo de la tabla... Rectángulo, ¿cierto? Me estoy traiendo los dos puntos... Y voy a sacar las coordenadas... Porque como son dos puntos... Entonces tengo que tener dos veces la tabla punto. Para obtener las coordenadas... De cada uno de esos puntos... De manera independiente. No puedo utilizar solamente una tabla punto... Porque ahí hago referencia a un solo punto. Como la tabla rectángulo... Tengo dos puntos... Entonces ocupo la tabla punto dos veces. Para irme traiendo las coordenadas. Y fíjense que el... Como tengo dos veces el atributo X... Tengo el atributo X mostrando aquí... Y mostrando acá... La baseato me cambia... El nombre. Aquí me coloco X en el primero... Y después me coloco X-1. Porque me va cambiando los nombres de los atributos... Cuando son iguales. Cuando estoy mostrando dos atributos... Que se llaman igual... Él me cambia uno. Porque no puede devolver... En este resultado que está acá... No puede devolver entre comillas... Dos atributos que se llaman igual. Entonces... Para que él no me esté cambiando los nombres... Yo le voy a cambiar los nombres. Yo le voy a decir que... Este corresponde al X del punto A. Corresponde al... Al X del punto A. Este corresponde al... Y del punto A. Este corresponde al... Y el X del punto B. Y este corresponde al... Y el X del punto B. Y ejecuto eso... Y ahora... Claro, ahora tienen... Este es el X del punto A. Este es el X del punto A. Este es el X del punto B. Y este es el X del punto B. Así se llaman ahora los atributos. Y así le puedo hacer yo referencia entonces... Desde un código. Toma este select. ¿Cierto? Voy a... Al declaro, ¿no es cierto? Y ahora digo cursor. Hago un cursor... Con los rectángulos. Y... Y coloco el select. Significa que... Cuando yo ejecute este... Este... Este cursor... Esto se me va a cargar en memoria. ¿Cómo lo ejecuto? Por... Rec. In. Este rec... Recuerden que es un índice. Entonces yo le puedo colocar aquí... La letra que... Que yo estime conveniente. Yo le estoy colocando esas letras... Por un tema de... Ya de costumbre. Ya, pero ahí... Eso puede ser la letra que ustedes quieran. Y esa variable... Es el índice con el cual... Voy a ir recorriendo el cursor. No se declara. Loop. En loop. ¿Sí? Loop y en loop. Voy a declarar entonces... Un... Rectángulo. Que va a ser de este tipo. ¿Sí? Va a ser de ese tipo. Entonces, ¿cómo cargo... De la tabla... Del cursor... Al rectángulo... Al objeto que tengo aquí... Aquí ya tengo un objeto, ¿no es cierto? Este es un objeto... Este es un objeto... De esta clase... Es... Dos puntos igual... Tan rectángulo... ¿Está bien? Y él aquí me pedía... Todos los atributos. Él me pedía todos los atributos. Ahora, ¿y cuál es el orden? Porque este tiene dos. Este tiene el idrec... Y el... Área. El área no la tengo. El área es lo que yo quiero que se calcule. Entonces, yo puedo decir que... Ok. El primer atributo es... Este. ¿Cierto? ¿Cómo hago referencia a ese? Rec. Punto. ¿Sí? Le estoy pasando ese primer atributo. Se está cargando entonces... El dato que yo estoy obteniendo del cursor... ¿Cierto? Se está cargando... En el atributo... Idrec... De la clase. En este caso, del objeto. ¿Cierto? El segundo atributo es el atributo... Donde yo voy a almacenar el área. Que no la tengo. Ya. Ya. Pero yo no tengo claridad aquí. Por ejemplo... No tengo claridad. Porque fíjense que yo tengo atributos... Que son propios de mi... De mi... Clase. Y también tengo atributos que... Son de la clase heredada. La clase heredada... Tiene estos otros atributos. Entonces... Lo que dice así la teoría... Es que... Cuando yo quiero cargar un objeto... Tienen que ser... El nombre de la clase. ¿No es cierto? Se quito por los atributos... Pero tiene que ser el mismo orden. Entonces ahí me puedo decir... ¿Cuál es el orden ahora? ¿Cierto? No tengo orden. Entonces aquí no sé... ¿Cuál es cuál? Lo que podría hacer... Lo que podríamos probar es... Si yo puedo... Cargar... R... Punto... IDREC... ¿Cierto? Cargarlo con... Rec... Punto... IDREC... O sea... Pasarle al atributo... Me caí yo por eso. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, sí. Sí, prefiero CP. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que estoy haciendo entonces aquí... Es... Cargar en el primer atributo... El valor que viene del cursor. ¿Ya? Veamos si eso funciona. Voy a buscar un DMS Output. De las clases anteriores. DMS Output. A ver si esto me lo imprime. A ver qué me muestra. Si es que se puede o no se puede. Entonces tengo que enganchar aquí la consola... Donde van a salir los resultados. Y ejecuta esto. Me dice... Ah, no. Está inicializado. Referencia a un elemento compuesto... No inicializado. Es declaré... Pero no lo he inicializado. ¿Cómo se inicializa? Vamos a tratar de inicializarlo así. A ver si me permite. Vamos a borrar aquí. ¿Cierto? Vamos a borrar aquí. Vamos a bajar esto de esto de aquí. Y vamos a ejecutar de nuevo. Me está pidiendo entonces los nombres de los atributos. Ya me está pidiendo lo... Y le pase... Fíjense, me está pidiendo que le pase datos. ¿Qué es el tema del orden? ¿Cuál es el orden? O sea, lo que yo podría hacer es... Lo único que podría saber yo si la ciencia cierta... Es que esto tiene... Que lo mismo que está tratando de hacer acá abajo. ¿Cierto? De cargar... Esto... Con los datos directamente. Pero como no sé cuál es el orden exactamente de los datos... Entonces lo que sí yo tengo claro es que... Este tiene dos atributos... Y... Este tiene... Que estoy dando... Este tiene cuatro. Tiene cuatro. Pero aquí tengo puntos. Tengo dos puntos. Dentro de esos cuatro... Tengo dos que son puntos. ¿Ya? ¿Cómo cargábamos ese... ¿Cómo ejecutábamos ese...? ¿Se acuerdan? Era... Era... Rectángulo. Si se ve la pantalla, ¿cierto? Cuando cargábamos de rectángulo... Cargábamos el punto uno, el punto dos. Y el otro le poníamos null. Le cargábamos dos puntos. ¿Ya? Lo que podemos intentar hacer es... Hacer alguna opción parecida. Ya que no me está resultando eso de otro. Puedo cargar así. Puedo inicializar... El primer atributo. El segundo atributo es null. Porque es el área. ¿Cierto? Así que fíjense que el primer atributo es el id-rec. El segundo es el área. El segundo es el área. El segundo es el área. Y después serían estos... Estos que están acá. ¿Ya? Yo le tengo que pasar un punto. ¿Ya? Aunque suene a menos un gorro, ¿cierto? Le tengo que pasar un punto. Esto que está aquí es un punto. Entonces, ¿cómo yo podría definir A y B? Podría decir que A es un punto. ¿Cierto? Y B es un punto. Entonces, aquí voy a decir que A es igual a... Punto. Punto. A y cierro paréntesis. ¿Cierto? Vendría siendo rec. Punto. X de A. Coma rec. Punto. Y de A. Y de A. Entonces, los datos que saqué del cursor, se los estoy asignando a un objeto A. Y B. El X de B. Y de B. ¿Ya? Si esto me funciona, voy a comentar esto. Voy a comentar esto. Y voy aquí a imprimir. A. Punto X. A ver si me sale. O sea, debería salirme esto que está aquí. Eso que está aquí se debería imprimir. Lo ejecuto. Voy a borrar aquí. Línea 3. Dice. Sí, por el momento de Rony, llamar a... Ah, es por este que está acá arriba. Se ve que pasa que está ahí arriba. Ahí lo tengo comentado. Dice, tipo, el de argumentos erróneos al llamar a Tau Rectángulo. ¿Ya? Entonces, lo comenté. Comenté la declaración. ¿Cierto? Y ahí estoy imprimiendo entonces. Ahí se imprimió la variable X de uno de los puntos. ¿Ya? Por lo menos se están cargando. Se está cargando el objeto A y el objeto B se están cargando. ¿Ya? El R, entonces, lo voy a inicializar con el identificador del rectángulo. Null para el área. Los dos puntos. Y null para el... Si yo me fijo acá. No. Este. Este que está acá. Null para ancho y null para alto. Esos son los dos últimos. Como no los tengo, pero me lo está pidiendo porque son parte de la estructura del rectángulo. Veamos si eso funciona. Borro aquí. Borro acá. Ejecuto. No lo declaré. No lo declaré. Y si lo estoy llenando abajo, yo no lo voy a llenar acá arriba. Porque no tengo nada que pasarle ahí arriba. ¿Cierto? No está declarado. Borro aquí. Y lo ejecuto. No coinciden los argumentos erróneos al rectángulo. Porque no sé el nombre, el orden del argumento. Entonces puede ser que esto sea primero. Que los heredados, los atributos heredados sean primero. Y los atributos propios del arreglo sean después. Borro. Y ejecuto. No me quiere dejar. Si no tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, deberían ser seis. Deberían ser seis. Porque aquí tengo uno, dos. Y acá tengo. Tres, cuatro, cinco y seis. Tendría seis. Pero le he estado hasta ahora. ¿Qué le paso como? ¿Qué le paso como? ¿Qué le paso como? ¿Qué le paso como? ¿Cuál es el problema? Es que no sé el orden. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿No sabe cuál es el orden en este momento? ¿De cuáles son los atributos? Porque estoy heredando algunos. ¿Ya? Estoy heredando algunos y otros no. Entonces cuando no sé claridad, vamos a ver si funciona, tendría que yo entonces crear un... Tendría que crear entonces un constructor. En constructor orientación a un objeto es una función que... Yo puedo inicializar los atributos. ¿Ya? Yo podría inicializar los atributos. Tendría que ingresárselos todos. Todos los atributos que yo pueda tener. Entonces, ¿cómo vale el nombre de la función? El mismo nombre de la clase. Esas son las condiciones de la clase del constructor. ¿Ya? Que tiene que tener el mismo nombre de clase. Le paso como parámetro de entrada. Uno de los parámetros de entrada le digo... ¿Se acuerdan que ese lo ocupamos ayer? Y es para poder... Era un método para... Para poder... Para poder... Para poder setear los atributos del mismo objeto. ¿Ya? Porque si no, no tengo acceso a modificar... A setear. A setear los valores. Los puedo utilizar. ¿Se acuerdan que en todas las funciones y procedimientos yo podía usar los atributos? Pero no significa que los puedo inicializar. No le puedo almacenar un dato. Que es lo que vimos ayer en el mismo rectángulo. ¿No es cierto? Cuando yo en el área dije... Ok. Si no venía el ancho... Yo entonces voy a ejecutar el mismo la función ancho. Para que me carguen el ancho. Pero como estoy inicializando un atributo del mismo objeto... No lo puedo hacer. ¿Qué tenía que hacer? Decirle que... Que los atributos del mismo... De la misma... De la misma clase. ¿Cierto? Con esa instrucción yo decía... Ahora los puedo... Ahora los puedo utilizar. ¿Cierto? Colocándole esta instrucción. Entonces. Acá. Entonces con esto le estoy diciendo que... Voy a poder setear los atributos de mi clase. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es lo que sigue acá del... 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 Del cursor. ¿Cierto? Yo le puedo definir aquí el orden de los atributos. Voy a decir que viene un ID... El ID red. ¿Cierto? Que es un number. Le voy a decir que viene el atribarea. Que es un real. Le voy a decir que entonces viene un punto. Le voy a decir que viene un punto abajo. Que hay un punto. Le voy a decir que viene un punto arriba. Que hay un punto. El ancho. Y el alto. Vamos a... Esos son entonces los atributos... De mi constructor. Que son los atributos del... Del... De la clase. ¿Ya? Vamos a ir con pila. Borro aquí. Dice. Está el rectángulo. Ah. El símbolo. Id red. Id red. Id red. Ah. ¿Por qué no le coloque coma? No tiene una coma. Va a separar esta instrucción que está acá. Del atributo red. Realmente no me gustan ahí los... Los comas se las voy a colocar acá adelante. A verla. Borra. Que igual me falta ahora. Todos tienen punto. Todos tienen coma, ¿no es cierto? Debe completar un posible destino ref. Tipo de objeto. Ah. Porque este... Este también debería devolver algo. Sí. El destino. Este... Este constructor... Este constructor debe... Debe devolver algo. Porque es una función. Y eso yo no se lo he asignado. No le he asignado el valor que va a devolver. ¿Ya? Porque es una función. Aunque sea un constructor, es una función. Y esto tiene que retornar. Retorno. Perdón. Vamos a buscar. Aquí es lo que tiene que retornar. Tiene que retornar. Así se escribe. ¿Ve? Pero porque lo estoy buscando. Tiene que retornar. A sel. Tiene que retornarse a sí mismo. Con eso le estoy diciendo. Como es una función. Que va a retornar. Un objeto. Como es una función. Tiene que retornar algo. Va a retornar un rectángulo. Usted va a retornar a sí mismo. Como resultado. Tiene que retornar. E6 no va. E6 es del cuerpo. Y ahí compiló. Sí. Creo un constructor. asociado a esa función. ¿Cierto? Y aquí ya tengo un cierto orden de los objetos que... De los atributos que tiene el... De los atributos que tiene esa clase. Así. Yo me voy acá. Esto. No debería ser así. Debería ser así. ¿Cierto? Porque está rectángulo. Entonces estoy llamando a rectángulo. Sí. Ahí está. Ahí hay un arroba que no es rectángulo. Está rectángulo. ¿Cierto? Borga. Ya. ¿Cierto? Tienen claro que tengo dos nulos. Entonces. Ahora sí le puedo decir. Veamos. Le puedo decir que el primer atributo. Va a ser rect. Según el constructor. ¿Cierto? Ah. Pero no. 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 La tengo y ahora entonces. Acá. Aquí si le coloco list. Va a ser un declare. O sea un begin. Begin en. ¿Cierto? Del constructor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sitiar todos los valores. De mi objeto. Lo voy a empezar a poner. self.idRec es igual a el idRec que me viene como parámetro. ¿Cierto? Porque este viene acá de como parámetro de entrada. Este viene como parámetro de entrada. ¿Cierto? Punto y coma. Y lo voy a almacenar ahí. ¿Cierto? Entonces el self. Punto. El área. ¿Cierto? Va a ser igual a null. O el área. Bueno. El área que viene acá. Entre comillas. El atributo que viene acá. Lo digo. Self. Punto. Punto abajo. Va a ser igual a. Se me va a dar punto abajo. Punto. Abajo. Y que. Self. Punto. Punto arriba. Va a ser igual a. El atributo que viene como. Punto arriba. Punto y coma. Punto y coma. Punto ancho. Es igual a. Lo que viene. Ancho. Punto. Punto. Alto. Es igual a lo que viene. En alto. Y como es una función. Tengo retorno largo. Se le coloca un. Un retorno. Punto y coma. Un retorno solo. Ya. Porque es el constructor. Ya. Borro aquí. Y compilo. Ya. Y ahí tengo entonces. Ahora tengo el. El. El código del constructor. Compilado. Tengo el código del constructor. Compilado. Vuelvo entonces. Al código. Fíjense. Que el cuerpo es. Viene el IDREC. Viene el área. El área se lo estoy pasando en null. Porque no la tengo. Después viene un punto. Fíjense. En el constructor. De ahí viene un punto. Ese punto. Está dado por. Este punto. De ahí entonces vendría. El. Otro punto. Otro punto. Y después vendría. El. Ancho y el alto. Que tampoco los tengo. El ancho y el alto. Que tampoco los tengo. Entonces le paso un null. Y ahí terminó. Significa que. Se inicializó. Ahora sí se inicializó bien. Mi objeto R. Con. Cada uno de los rectángulos. Si es que yo imprimo aquí. R. Punto. El ID del rectángulo. Porque lo cargué acá arriba. ¿No es cierto? ¿Cierto? Entonces yo debería estar. Debería estar viendo esto. El 14, el 10, el 11 y el 12. El 13. Porque esos son los rectángulos. Que me vienen. Del cursor. Ya. Entonces. Recapitulando. Creé un cursor. Para tener de los. De las tablas. Traerme los valores. De los rectángulos. Que hice. Y de los puntos. Le tuve que añadir dos tablas. ¿No es cierto? Porque. En rectángulos. Solamente tengo los identificadores. De los puntos. ¿No es cierto? Y. Pongo dos tablas puntos. Para obtener los datos. De cada uno de los puntos. Porque en rectángulos. Tengo dos puntos. Entonces. Una tabla es para tener un punto. Y esta otra tabla. Punto. Es para tener el otro punto. ¿Ya? Y lo tengo en un cursor. Incluso aquí. Yo lo puedo. Order by. Lo puedo ordenar por. El identificador del. Del rectángulo. Entonces. Yo creé. Un objeto. O una clase. No creo un objeto. Creé una clase. ¿No es cierto? Que hereda. De rectángulos. Pero a su vez. Me faltan. Otros dos atributos más. Entonces. Entre el nuevo. La nueva clase. Que yo creé. Y la que ya tenía. Es que lo que estoy haciendo. Con esas dos clases. Estoy. Entre comillas. Haciendo los atributos. De la tabla rectángulo. Que la tengo acá. Entonces. Yo hago un select. A la tabla rectángulo. Con eso entonces. Con esos dos. Y es para mostrar. El efecto de la herencia. ¿No es cierto? Lo que estoy haciendo es. Tener todos estos atributos. Todos esos atributos. Ya. Creo dos atributos. Tengo una clase entonces. En tab rectángulo. ¿Cierto? Tengo una clase en tab rectángulo. Que tiene los mismos atributos. Que en la tabla. Unos atributos los tengo. Del propio. Del propio. Tab rectángulo. Y otros los tengo de rectángulo. ¿Por qué? Aprovechando que ya lo tenía. Y para mostrar. Este efecto de la herencia. Entonces. Cuando yo quiero inicializar. Un objeto. ¿No es cierto? Cuando yo estoy en el código. Porque ahí definí primero. En la clase. Esa es mi clase. ¿Ya? Pero yo cuando tengo ya el código. Y quiero. Aquí lo declaré. ¿No es cierto? Aquí declaré un R. Que va a ser de tipo. Tab rectángulo. Lo que es la nueva clase que hice. Cuando yo quiero inicializar. Con datos. Ese. 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 Ese objeto. ¿No es cierto? Tiene que ser. Con el. Nombre del. De la clase. Que en este caso sería el constructor. Cuando hice el otro código. ¿Cierto? Y yo colocaba. Esto. ¿Cierto? Lo que estaba ejecutando. Igual era un constructor. Pero ese constructor no está. ¿Ya? Ahí sí tienen varias clases de constructores. Y eso lo tienen que haber visto. O algunos cuando hicieron. Estructura de datos. Existen varias clases de constructor. Cuando no está. Ese constructor. ¿No es cierto? Estos datos. Se están colocando. En el mismo orden. De los atributos. Se están cargando. En el mismo orden de los atributos. En cual fueron creados. En el orden. Cuando fueron creados los atributos. En la clase. ¿Ya? Pero. ¿Qué me pasó acá? Que como tengo atributos. Que son propios de mi. De mi clase. Y tengo uno que estoy redando. Cuando quiero dar ese orden. Porque no tengo un constructor. ¿Cierto? El otro no lo tengo. Y lo estoy ejecutando igual. Pero le está dando ese orden. Pero cuando no lo tengo. Entonces. ¿Cuál es el orden de los atributos? Entonces. Ahí andé medio obligado. Entonces. A crear un constructor. Que me diera ese orden. Ya. Creo el constructor. Y le di el orden. Y ahora. Sí se están cargando. Estos datos. En el array. ¿Qué significa entonces? Que yo podría hacer esto. R. Punto. Yo me voy acá. A este mejor. Y aquí tengo la función. Aria. ¿Cierto? Tengo la función. Aria. Ejecuta esa función. Aria. Ah. Pero esta es una función. Voy a necesitar. Si es una función. Voy a necesitar. Un atributo. Entonces. R. Ojo que esa es una función. Ya. Y yo aquí creo un atributo. Donde voy a almacenar el área. Aria. Y ese también tiene R. Entonces le digo que. En el atributo área. ¿Cierto? De mi arreglo. Voy a cargar. Lo que me traiga la función área. Que tengo agarrado con el. No me quiere soltar el. Quedo todo como todo seleccionado. Espérenme un poquito. ¿Cierto? Quedo. Quedo como agarrado. Ahí soltó. Ahí soltó. No sé que por qué quedo como agarrado. Aquí me faltan dos puntos. Pues la asignación de dos puntos. Entonces estoy diciendo que. El atributo. Aria. De mi clase. Del objeto en este caso ya. Le asigne. Lo que me traiga la función área. Entonces ahí se tiene. Ese atributo. Pero esta función es heredada. Porque esta función no está definida en mi. En el. En lo que yo definí. De rectángulo. ¿Cierto? No está ahí. Sino que. Está como heredado. No está en todo rectángulo. Sino que está en rectángulo. Lo estoy heredando. ¿Cierto? Y ahora yo puedo decir. R. Regista. Punto y coma. Porque es un procedimiento. ¿Cierto? Procedimiento que lo que hace es. Acá tengo el. No me deja tampoco cambiarme. No me deja cambiarme. Está como. Raro el. Está como raro el. No puedo seleccionar. Está como raro el. El cursor. El mouse. Esto al final. Esto al final. ¿Cuándo ya está debiendo? No puedo seleccionar nada. A ver. Espérenme un cachito. Está como todo el computador así. Ni siquiera la. La BDI. Está de memoria. Está. Está con la memoria. Está con la memoria bien arriba. A ver si ahora vuelvo. No. No me deja. Está como pegado. Está como pegado el mouse. Para ejecutar. Está último. Profe. Y ahí lo tiene grabado ya. ¿Se queda grabado? Ah, no. No queda grabado. Si no lo ejecuta. Claro. Quiero ejecutar. Quiero ejecutar este código. Digo. A ver. Vamos a ver si ahí puedo. Se me va con el mouse. Se va con el mouse. Algo le pasó a la. El computador está funcionando raro. Tal vez lo tenga que reiniciar. Pero ya como que estamos terminando. Entonces no quiero reiniciarlo. Ahora ahí. No. Tampoco funciona el click. El click no me funciona. Copia el código por si acaso. A ver. A ver si me deja copiarlo. Si le funciona el log. Si. Si. Por lo menos funciona. Ese si que lo tiene que guardar. Si. Ese funciona. Por lo menos ese. Porque este. Este no. No permite hacer click. Profesor. Una consulta. Respecto a las grabaciones. En que parte las está dejando. ¿No? La vinculación con el medio. Va a colocarlas en su página. En su canal de YouTube. Ya. Yo creo que la. En YouTube. Sí. Ah. Ya. O sea. No. Podríamos tener acceso a eso. Antes que ellos. No. Ellos tienen los videos. Exactamente. No los tengo yo. Ellos están grabando. Ya. Gracias. Aquí también. Sí. A lo mejor. Ese también me está colapsando de. De. De memoria. Se ve que tengo. Tengo mucha memoria. Mucha memoria ocupada. El Zoom tiene mucha memoria. Mejor eso me está provocando el. Que el computador. El computador mío. Tiene hasta memoria. Se está colapsando la memoria. Por eso. Ese tema de la memoria. Está haciendo que esto funcione mal. Sí. Y así me falta nada. Ejecutarlo. Delfi. Viste. Justo al final. Claro. Entonces. Voy a. Voy a. A. A explicar así. Ahí como que lo soltó. Ahí soltó. Ahora estoy pudiendo hacerle clic. Voy a guardar mientras tanto. Antes de ejecutarlo. ¿Cierto? El. El otro código. Ahí estoy pudiendo. Este es el. Este es el primer archivo. De la clase que cree. Este sería el. El segundo. ¿Cierto? Aprovechando. Que como que soltó un poquito. Y estos han sido los datos que he ido insertando. ¿Verdad? Los datos que he ido insertando. Ya. Ahí lo tengo registrado. Y acá. Yo puedo entonces tomar esto que copio acá. Y. Y. Me lo llevo para acá. Porque esto no era de aquí. Porque no me voy a ni siquiera. Muerde. No me voy a ni siquiera. Cambiar de tab. Entonces. Aquí tengo el código. ¿Qué debería ser esto? Voy a borrar aquí. Voy a borrar acá. Digo. Ejecuto. Un cursor. ¿No es cierto? Que tiene este select. ¿No es cierto? Que me trae los datos de los triángulos que tiene. Y de los puntos que son. Coordinadas de cada uno de los triángulos. ¿No es cierto? Cargo los que son del punto A. Los cargo en un objeto. ¿Cierto? Que es de tipo punto. ¿Cierto? Entonces ahí le pongo las coordenadas. X y Y. Y tengo uno B. Les paso las coordenadas. X y Y. ¿No es cierto? Tengo un objeto de tipo tab rectángulo. ¿No es cierto? Que esta clase que yo hice. Para como que tengan los mismos atributos. De la tabla. ¿No es cierto? Entonces. Como tuve que construirlo a un constructor. ¿No es cierto? Aquí le estoy pasando los datos. De manera. Ordenada. De acuerdo a lo que tengo en el cursor. ¿Cierto? Guardo en el atributo área. Ese atributo que le estoy pasando acá. Que está en null. ¿No es cierto? Guardo en el atributo área. ¿Cierto? Lo que calcule la función área. Y aquí se hace la mezcla. ¿No es cierto? Porque en esta clase. El atributo área. Es parte de esta clase. Pero en la función área. Es algo que está heredado a esta clase. Está en otro lado. Esa función área no la tengo aquí. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer esta función área? Me va a llenar el ancho y el alto solo. Lo hace solo. ¿Se acuerdan que ahí lo hice? Lo llenaba solo. Y con eso voy a calcular el área. Lo voy a hacer aquí. Y con todo ese valor. Entonces. Debería hacerme el update. O sea. Debería hacer que. Los datos que aquí tengo en null. ¿Cierto? Los datos que aquí tengo en null. Deberían empezar a llenarse. ¿Cierto? Más o menos ese. Lo voy a intentar hacer para que. A ver si esto se ejecute. ¿En qué se cayó? En el registra. 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 R registra. Y se llama. Registrar. No se llama registrar. Se llama registrar. Se llama registrar. Borro aquí. ¿Cierto? Y. Ejecuto. ¿Cierto? Me mostró. Estoy mostrando aquí. Los ID de los. De los restángulos. Y fíjense que ahora siempre lo entre con orden. Porque le puse que. Traigamelo en orden. Entonces ahí puso. Die. Once. Doce. Trece. Catorce. Si yo voy entonces a. La tabla. A la tabla donde tengo los restángulos. Control enter. Y ahí están calculados. ¿Sí o no? Le puse un número. Ahora. Están calculando algunos áreas que son negativos. O ancho y alto que son negativos. Y eso no debería darse. ¿Cierto? Entonces. Es porque yo estoy colocando puntos en todos lados. Entonces claro. Me estaba provocando que. Era la idea que un punto está abajo. Está arriba. El primer punto está abajo. Y el segundo punto está arriba. Y a lo mejor yo estoy entregando el revés. Y por eso me está dando valores negativos. Yo debería entonces estar haciendo. Que el ancho. El ancho. El alto. Y el área. ¿Cierto? Me retornaran el valor absoluto. Porque no tiene sentido. Como número está bien. Es dieciocho. Es seis. Es tres. ¿No es cierto? Esos números también. Pero no deberían ser negativos. Entonces yo debería estar diciendo que. Esas funciones me retornen. No el. No el número como tal. Sino que sea el valor absoluto. Para que así siempre sea positivo. Ya para que se inviten lo mismo. El orden de los puntos. Porque claro. Yo diciendo el primer punto está abajo. Pero es claro. Finalmente yo voy a montarme cualquiera. Y capaz que esté arriba. No esté abajo. Y eso hace que sea negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces. Aquí lo que hice fue. Con un cursor. Cargar. Cargar un. O sea. Con un enceles. Cargar un cursor. Y con ese cursor. Llenar los datos. De una. De un objeto. ¿No es cierto? Y ese objeto. Yo ejecutando. Ejecutando. Un método. O unos métodos. ¿No es cierto? Después llené los valores de la tabla. Y eso es así. Rápido. Es mucho más rápido. Que hacer otros procesos. De cargado y procesamiento. Y ahora tengo los datos cargados. ¿No es cierto? En una tabla. Y no necesito volver. No necesito volver. A ejecutar ese tomo. ¿Se entendió? ¿Sí? Un poquito enredo tal vez. No sé si fue un poquito enredo. Pero. Era un poco para mostrar. Que yo puedo cargar datos. En. En. Estructuras. ¿No es cierto? Como era el nombre de este día. De estructura y clase. ¿No es cierto? Y además de cargarlo en esa estructura. Que era un cursor. ¿No es cierto? Poder llenar los datos. De un. De un. En un objeto. Y de ese objeto. Ocupan incluso hasta herencia. ¿No es cierto? Porque estoy ocupando tributos. Y funciones. Que son de. De otro. De otra clase. Y hacer un proceso. ¿No es cierto? Y me actualice datos. Ejecutándonos por. Un. Parte de funciones. ¿No es cierto? Y ya tenía todos esos datos listos. ¿Sí? Entonces. Un poco esto es. Como lo dije el día de ayer. Me escriben sus correos. Si quieren ahí. Para mandarle estos códigos. Y el día de mañana. Ustedes lo puedan. Analizar. O a. Ampliar. Eh. Quedan varias cosas todavía. Por ver en temas de estructuras todavía. Esto un poco como. Para. Para hacer una continuación. De lo que hayan podido algunos ver. En asignaturas como de base de datos. ¿No es cierto? Y ahora. Haciendo código. ¿No es cierto? Dentro de la misma base de datos. O haciendo CL. ¿No es cierto? Eh. Como en el caso del cursor. ¿No es cierto? Pero esto todavía tiene. Artas cosas más por hacer. ¿Ya? La idea del taller es que. Este código tal vez. No se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Sino que sepan que existe. ¿Ya? El día de mañana. Si necesitan hacer procesos. Que estén. En la base de datos. Donde necesiten procesar datos. Y son un gran volumen de datos. El tema de hacerlo con objetos. Es mucho más rápido. Que hacerlo por ejemplo. Desde el mismo lenguaje de programación. ¿Ya? Porque cargo entonces. Estructuras completas de datos. En los. En esta estructura. Y las voy procesando. Porque están cargadas en memoria. Entonces. El acceso a los datos. Es más rápido. En memoria. Que en el mismo disco duro. Que si a lo mejor. Yo me pusiera a empezar a hacer select. Los select. Los select. Tal como tal. Van. Y tienen acceso al disco duro. Pero el acceso al disco duro. Y lo tengo. Al principio. ¿Cierto? Cuando hago el cursor. Y el cursor de ahí lo carga a memoria. Y de ahí trabaja con memoria. ¿Qué otra cosa me faltó por hacer? Colocarle acá. ¿Cierto? Cuando yo hago el update. ¿Cierto? Lo puedo hacer afuera. O lo puedo hacer adentro. Lo puedo hacer afuera también. Lo podría hacer acá. ¿Cierto? El commit. Porque si no. Los datos no se han confirmado. ¿Ya? Los datos siguen quedando en memoria. Entonces tengo que hacer un commit. Para que. Los datos. Esos datos que yo actualicé. Se me. Se me confirmen. ¿Ya? Entonces esa es la moral es un poco. Para que. Esta es la idea. Que tengan un conjunto más de herramientas. ¿No es cierto? Que el día de mañana se inician. Ok. Necesito procesar datos. En la base de datos. Y a lo mejor no es. Son procesos que no necesito estar corriendo siempre. No tienen interfaz de usuario. Porque este tipo de programación. No tiene interfaz de usuario. Yo tengo aquí una manera de procesarlos directamente en la base de datos. Y funciona mucho más rápido que si yo lo hiciera de acuerdo desde algún lenguaje de programación. Que está fuera de la base de datos. Sino que esto está dentro. ¿Ya? Esa es la moral es un poco. Y que no se queden con el código. O sea que no se queden con el código de todo esto de memoria. Sino que se llama que esto existe. ¿Ya? Y puedo aprovechar algunos conceptos de orientación a objetos. Que permite entonces cargar en atributos un volumen de datos. Y después ir ejecutando funciones. Y no necesito irse las pasando como barámero de entrada. Sino que los toma de los atributos. Va tomando esos atributos y esos datos. Entonces yo cargo a lo mejor en una instancia nomás. En primera instancia cargo esos datos y después ya lo ocupo. Y no necesito estar con un gran volumen de datos pasando a lo mejor como barámero de entrada. Porque están cargados en el objeto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Gracias por el curso. Estuvo bastante interesante. Ahora, cuando publiquen las grabaciones ahí nos los podrían mandar un correíto para estar atento y verla. Sí, yo me entero. Como menos se van a enterar todos nomás. Porque cuando uno subo yo lo subo en mi colección con el medio. Pero si me... Cuando vea que se subió yo les voy a mandar un correo para que sepan que se subió. Y su tema lo vamos... Le voy a mandar unos correos por el tema que me preguntó. ¿Ya? Ya, listo, profe. Gracias por aceptarme el su curso. Que esté bien. No hay problema. Cualquier cosa que necesite me dice. A ver si la puedo ayudar. Una vez la puedo ayudar. Depende de los temas. Gracias, profe. Ya. Igual usted, pues si necesita algo de materiales... Muchas gracias. Ya. Que esté bien. Gracias. Muchas gracias a todos también por participar. Cualquier duda, si quieren preguntarme, les voy a compartir el código. Dejen sus correos acá. De nada, Matías, a los que se conectaron. Déjenme sus correos ahí para poderles enviar el código que vimos hoy día. Y eso, atentos a lo mejor que el día de mañana podemos hacer otro taller más avanzando mucho más en esto o de otros temas. Va a ser toda para muchos. Para muchos temas. Y estimados, muchas gracias por todo. Que estén súper bien. Buen fin de semana. Gracias. Adiós. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.